Un hombre atrapando un caimán con sus propias manos, un pez nadando en el aire y un portal hacia otro mundo son solo unos cuantos increíbles momentos captados por las cámaras que veremos el día de hoy en Luchos Back. Así que... ¡allá vamos! Esta perrita no quiere entrar a casa porque anteriormente se chocó con una puerta de vidrio transparente. Aunque el vidrio ya no está, ella evita entrar por miedo a otra colisión. ¡Ven, entra! ¡Que no hay vidrio! ¡Mira! ¡Mira! ¡Entra! 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 Este comportamiento se conoce como condicionamiento aversivo, donde el animal aprende a evitar una acción debido a una experiencia negativa pasada. Si quieres hacer una broma divertida a un amigo o familiar, el artilugio que ves aquí se llama Matrioska. ¡Observa atentamente esta escena! Ahora sabes que si alguien hace esto delante tuyo, es mejor cubrirse. Este es un recordatorio de que, si estás andando por la calle, además de estar atento en todo momento, debes evitar utilizar tu teléfono móvil, caminar viendo hacia el piso, y si es que vas a ayudar a un invidente, trata de asegurarte de que nada malo le pase. En Florida es tan común ver caimanes que existen personas que se especializan en capturarlos. Este es el caso de Mai Dragic, ex-marine y experto en artes marciales mixtas, quien logró capturar a un caimán de dos metros sin recibir rasguño alguno. El agua, la luz del sol y las finas grietas de las rocas lograron este alucinante efecto que parece un portal hacia otro mundo. En algunas aves, el instinto de protección hacia sus nidos es tan fuerte que atacarán a posibles depredadores como pueden ser los gatos. Este comportamiento de defensa del nido es común en especies como los tordos, gaviotas y golondrinas, y aunque puede resultar útil, es bastante arriesgado. Este presentador de televisión quiso poner a prueba la fuerza de una profesora de defensa personal, creyendo equivocadamente que su tamaño en comparación de ella sería más que suficiente. No, 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 no. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás bien? No, no estoy. Ya está, yo creo que ya. No, se defendió. Perdió, perdió, perdió. No hay... Dime, te me das el doble de quedas tuyos. ¿El doble de quedas? De seguro que has visto muchos videos como este, de perros gruñendo siendo acariciados en el hocico sin respuesta agresiva alguna. Esto es un comportamiento aprendido, los perros son entrenados para gruñir en respuesta a señales específicas pero sin intención real de atacar. Esta técnica se utiliza en entrenamientos avanzados para mostrar control y la capacidad del perro para seguir órdenes manteniendo la calma bajo presión. A pesar de parecer agresivos, estos perros están demostrando su habilidad para obedecer comandos sin volverse realmente agresivos. Hay personas que gastan miles de dólares para poder experimentar la gravedad cero, pero las personas que vemos aquí lograron conseguir el mismo efecto en una atracción mecánica de pueblo. Yo solo me pregunto cómo es que se dieron cuenta que podían hacer esto. Esto es lo que pasa cuando estás preocupado más por cosas materiales que espirituales. ¿Sabías que en Japón existen lavabos con ranuras especiales para desinfectar tu teléfono móvil? Tranquilo, el perro que ves aquí siendo arrastrado no está desmayado, está consciente y no se trata de un perro enfermo. Es simplemente un firulais engreído que no quiere caminar y prefiere ser llevado de esta forma por su dueña. En 1773 se creó una obra maestra de la ingeniería, el Cisne Plateado, un autómata de tamaño natural que se exhibe en el Museo Baos en Inglaterra. Este cisne impulsado por un mecanismo de relojería simula nadar, girar su cuello y atrapar un pez plateado todo al ritmo de una melodía encantadora. Visitar el Museo Baos y ver este asombroso autómata en acción es como viajar en el tiempo, admirando la precisión y belleza de la artesanía del siglo XVIII. En 1971, geólogos soviéticos descubrieron un vasto depósito de gas natural en el desierto del Karakom, en Turkmenistán. Durante las perforaciones, el suelo colapsó formando un cráter de 70 metros de diámetro. Para evitar la propagación del metano, decidieron prenderle fuego, esperando que se extinguiera en solo unos cuantos días. Sorprendentemente, el cráter ha estado ardiendo sin parar durante más de 51 años, ganándose el apodo de la Puerta del Infierno. El gusano cinta es una de las especies que podríamos decir viene del espacio, pues utiliza una proboscide ramificada viviente para capturar a sus presas. Este órgano especializado se lanza rápidamente fuera del cuerpo del gusano, envolviendo y paralizando a su presa antes de ser retraída para la digestión. Las Sandblind son persianas únicas que ofrecen privacidad utilizando arena en movimiento. Al girarlas, la arena cae suavemente, bloqueando la vista y creando un ambiente relajante. Este diseño combina elementos naturales con tecnología moderna, proporcionando una experiencia visual única. El requisito mínimo para este trabajo es no tener miedo a las alturas. La presa Tarbela en Pakistán es la segunda más grande del mundo, y así es como se libera el exceso del agua que evita que la presa sufra posibles daños debido al sobrellenado. Estas tuberías son tan grandes y la presión es de tal magnitud que las formaciones que estamos viendo son bastante comunes. La compañía Stock Space ha logrado un avance significativo en el desarrollo de cohetes reutilizables con la exitosa prueba de su motor de combustión escalonada de flujo completo. Este motor diseñado para la primera etapa del cohete Nova alcanzó su nivel de potencia objetivo en menos de un segundo, produciendo 350.000 caballos de fuerza. A pesar de la fuerte tormenta, la escuadra militar rusa demuestra por qué su armada es una de las más poderosas del mundo. El ladeo de cabeza de los soldados chinos es una práctica común en ceremonias militares como señal de salud y respeto hacia una figura de autoridad o una bandera nacional, y es símbolo de la estricta disciplina y entrenamiento riguroso de las Fuerzas Armadas Chinas. Este parece más un gato que un perro. Esta es una increíble demostración de lo que un profesional de ciclismo en escalada de montaña y freestyle es capaz de hacer. Este pequeño encontró cómo aliviar la comezón de su espalda. Tan solo imaginen la fuerza que ha de tener este hombre en el brazo y la espalda como para hacer el ademán de estar corriendo sobre el agua. Y así es como empieza una amistad que durará años. Algunos Firulais tienen una rara fascinación por hacer burbujas en el agua. Este es un tipo de cabalgata llamada Bolting donde se combina la equitación y la gimnasia para realizar acrobacias mientras el caballo está en movimiento. ¡Gracias! 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 No olvides que en este mundo todo es cuestión de perspectiva. ¿Sabías que la famosa esfera de Las Vegas para poder deslumbrar con su espectacularidad visual utiliza nada menos que 150 tarjetas de video RTX A6000 de Nvidia, cada una equipada con 48 GB de memoria de video? Estos potentes dispositivos no solo alimentan los 1.2 millones de paneles LED en su exterior, sino también las enormes pantallas internas de 16.000 x 16.000 pixeles. El costo total de estos GPUs supera el millón de dólares, demostrando la impresionante inversión tecnológica detrás de esta maravilla arquitectónica. Por cierto, uno de los últimos espectáculos presentados aquí fue El Despegue, una especie de viaje virtual donde se deja la Tierra lentamente para mostrarla finalmente en todo su esplendor. Se dice que con la llegada de la inteligencia artificial muchos trabajos van a desaparecer y que los trabajos manuales como el de la pintura van a subsistir. Sin embargo, lo que a menudo se olvida es que ya existen robots con inteligencia artificial que pueden pintar paredes a una velocidad sorprendente. Es increíble ver que a pesar de que la base del tronco de este árbol está quemado en un 90%, este aún se resiste a caer y utiliza la pequeña porción que le queda para seguir subsistiendo. De seguro que muchas veces por las mañanas o por las tardes has visto esta escena. Cuando el vapor que sale de tu comida se encuentra con la luz del sol que entra por la ventana, las partículas de vapor no solo dispersan la luz creando un hermoso arcoiris de colores, sino que también hacen visible el rayo de luz gracias al efecto Tyndall. ¿Sabías que en el siglo XIX existía una especie de realidad virtual? Los Pip Shows o Tunnel Books eran dispositivos mágicos que ofrecían la ilusión de profundidad y perspectiva. Estos encantadores objetos hechos de capas de imágenes recortadas y dispuestas en secuencia creaban escenas tridimensionales que podían transportarte a lugares lejanos. Uno de los recuerdos más populares de la época era del Valle del Ring en Alemania, conocido por sus paisajes pintorescos y castillos majestuosos. Estos libros y cajas eran los souvenirs perfectos para los viajeros, permitiéndoles llevarse a casa una vista tridimensional del lugar. Los Pip Shows no solo eran entretenidos, sino también una ventana a la creatividad y el ingenio del pasado. La tecnología holográfica a través de vapor es una innovación fascinante. Utilizando una máquina de niebla para crear una fina capa de partículas en el aire y un proyector de alta intensidad, se pueden crear imágenes tridimensionales que parecen flotar en el aire. Este efecto es comúnmente usado en conciertos, publicidad y exhibiciones para crear experiencias visuales impactantes y algunos lo utilizan en Halloween para recrear fantasmas a la perfección. Esta persona quiso poner a prueba el trabajo en equipo de las hormigas creando un pequeño espacio lleno de obstáculos para conseguir un insecto. Viendo cómo está diseñado a primera vista es probable que pienses que es imposible que las hormigas lleven el insecto a su hormiguero, pero estas pequeñas criaturas nos demostrarán lo que son capaces de hacer cuando trabajan juntas. Observa cómo colaboran, superan cada obstáculo y logran transportar el insecto de vuelta a su hogar mostrando una coordinación y fuerza impresionante. Este experimento no solo resalta la increíble capacidad de las hormigas para trabajar en equipo, sino que también nos recuerda la importancia de la cooperación y la perseverancia en la naturaleza. La primera vez que ves imágenes del arroyo turquesa podrías pensar que están modificadas digitalmente. Sin embargo, lo que ves aquí es producto de la naturaleza. Ubicado en el sudoeste de San Juan, Argentina, a los pies del Cerro Mercedario, este arroyo es alimentado por glaciares y nieves permanentes. Su sorprendente color turquesa se debe a los minerales, especialmente al cobre, que se oxida y tiñe tanto el agua como las rocas del fondo. El contraste del agua turquesa con las montañas marrones circundantes resalta su belleza única, haciendo del arroyo turquesa un destino popular para turistas y fanáticos del trekking de todo el mundo. Wang, con sus increíbles 172 trazos, es generalmente considerado el carácter más complicado de la escritura china. Algunos creen que es una palabra inventada o sin sentido, mientras que otros argumentan que no es un carácter en absoluto, sino un antiguo símbolo mágico taoísta utilizado para alejar el mal. Aunque no tiene un uso práctico específico, su complejidad ejemplifica la riqueza y la historia de la escritura china, mostrando cómo los caracteres pueden llegar a ser extremadamente detallados y complejos. Así es como los búnkeres de la Segunda Guerra Mundial en Normandía utilizaban respiraderos falsos para regresar granadas a los enemigos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.